Salvamento Marítimo ha movilizado un avión y un total de tres barcos a la zona donde se hundió la pasada noche el pesquero con bandera rusa Olejna Idenov, que se encuentra a 15 millas al sur de Punta Maspalomas, en Gran Canaria, y a una profundidad de 2.400 metros. Los medios movilizados son el avión Sasemar 305, el buque de lucha contra la contaminación Miguel de Cervantes, la guarda Marta Alía y el remolcador Punta Salinas. En este sentido, este último se mantiene en la zona del hundimiento y por el momento no aprecia contaminación. La delegada del Gobierno en Canarias ha señalado que el riesgo de que se produzca un vertido es muy pequeño. En este sentido, la delegada que ha negado que se haya buscado que el pesquero ruso se hundiera, subrayando que se intentó por todos los medios salvar el barco, ha matizado que de producirse un vertido nunca iría hacia las costas de Canarias debido a las corrientes marinas. Los hechos comenzaron el sábado 11 de abril, cuando efectivos del consorcio de emergencias de Gran Canaria comenzaron a trabajar en la extinción del incendio que se originaba en la sala de máquinas del pesquero, que estaba atracado en el muelle Reina Sofía del puerto de Las Palmas de Gran Canaria y que tenía previsto zarpar rumbo a África.